¿Qué tal? Todos ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Cadena de Piqué. Entonces, dicho eso, vamos a ver. Vamos a hacer un breve repaso. ¿Cuáles eran esas cosas que necesitábamos hacer en el momento de impacto? Tenemos que intentar darle en el centro del palo. Si no le damos en el centro del palo, la cara gira, si la tocas con la punta, gira en el sentido de las agujas del reloj, la cara se abre, la bola irá más a la derecha de lo que habías pretendido. Si tocas hacia el talón, la cara se cierra. Si te alejas aún más del centro hacia el talón, claro, esto es un soque, la bola queda atrapada en la caña. Eso es una de las cosas. Tenemos que intentar tocar la bola primero, controlar la altura de la cabeza del palo, o tener un ángulo de ataque adecuado para poder tocar la bola primero, cruzar el césped, la moqueta a la izquierda. La chuleta es bola, chuleta, la típica frase. Bola, chuleta. ¿Vale? Queremos evitar el césped, tocar el césped primero, porque obviamente eso no te va a permitir transmitir la energía de forma eficiente del palo a la bola. La segunda cosa. La tercera cosa. Tenemos que intentar controlar la relación de la cara del palo, el ángulo de la cara del palo, respecto a la línea de tu swing y respecto al objetivo. ¿Vale? Para que tengas una curva previsible. ¿Vale? Si quieres tirar un draw, hay que cumplir con ciertas cosas en el momento de impacto. La línea de swing tiene que ir a la derecha del objetivo, la cara también, pero tiene que estar cerrada respecto a la línea de swing. Entonces hay ciertas, esas tres cosas, básicamente. Luego tienes que encontrar, intentar controlar el ángulo de lanzamiento. ¿Vale? Pero eso, las tres cosas que he comentado al principio, son las cosas básicas que tienes que intentar controlar. Entonces, ejercicios que me encantan para ayudar al alumno a ser un poco más auto... autosuficiente para poder buscar un poco sus propias sensaciones sin que tenga que ayudarle en todo momento. Entonces, primero, quieres darle en el centro del palo. Lo que hago mucho, tis, dos tis. Aquí en el campo de prácticas puedes clavar dos tis en el suelo. Aquí tengo dos tis que usamos con las moquetas. Hago un pequeño espacio. ¿Vale? Primero coges la cabeza del palo, la pones en el suelo y te das un poquito de margen. Puedes empezar con un poco más de margen. Luego, de lo que se trata es intentar evitar los tis. Hacer el swing intentando evitar los tis y que la cabeza del palo pase entre ellos. Puedes hacerlo más o menos difícil. ¿Vale? Puedes darte unos retos de decir, vale, pues tengo que hacer cinco swings sin tocar los tis antes de volver a poner una bola. Puede salir un momento de la imagen para coger una bola. Ahora, entonces, después, lo que se puede hacer después es poner una bola entre los tis, ¿vale? Entre los tis y luego tienes que intentar darle a la bola sin tocar los tis. Eso es un muy buen ejercicio para ayudarte a centrar los impactos más en el centro del palo. Como hemos comentado, una de las claves del momento de impacto para poder controlar la bola. ¿Vale? Eso es una de las cosas que hago con eso. Para cumplir con eso, también con los balones. Si el alumno tiende a ir hacia el talón, pongo el balón justo detrás de la bola. Y claro, el jugador tiene que intentar tocar la bola sin tocar el balón. ¿Vale? Entonces, eso es muy útil, muy efectivo para ayudar al alumno también a conseguir evitar el talón. ¿Vale? Otro que uso con un palo de alineación. Palo de alineación en el suelo. ¿Vale? En función de la tendencia del jugador. ¿Vale? Si empiezas con la cabeza del palo más allá del palo de alineación. ¿Vale? Si eso es para jugadores que tienden a darle con el talón. ¿Vale? Desde aquí, la idea es intentar volver y tocar el suelo, tocar el suelo por el otro lado. ¿Vale? Cabeza del palo está aquí. Tienes que tener la sensación, así tendrás la sensación de tener todo un poco más cerca del cuerpo. ¿Vale? Así la tendencia es hacia el talón. Empiezas con la cabeza del palo más allá del palo de alineación. Si la tendencia es tocar con la punta, ¿vale? Empezamos con el palo, cabeza del palo, entre el palo de alineación y los pies. ¿Vale? Desde aquí, la idea es intentar tocar por el otro lado. ¿Vale? Más allá. ¿Vale? Empieza entre los pies y el palo de alineación, pero toca el suelo por el otro lado. ¿Vale? Por el otro lado. Entonces, ahí también es una manera de intentar ayudarte a tener la sensación de poder controlar la trayectoria de la cabeza del palo para poder ayudarte a darle en el centro del palo. ¿Vale? Ahí son, ¿qué tenemos? Dos tis, cabeza del palo pasando entre los dos tis. Tenemos el balón, puede ser una bota de agua, puede ser la cesta del campo de prácticas y luego el palo de alineación en el suelo. Entonces, ahí tienes tres maneras de ayudarte a encontrar el centro del palo de forma así un poco más indirecta. ¿Vale? Ahora, estás tocando atrás, no consigues controlar el ángulo de ataque, el punto más bajo de tu swing respecto a la bola. ¿Vale? Uno de mis ejercicios preferidos. Puedes utilizar un palo de alineación, ¿vale? Puedes poner un palo en el suelo, ¿vale? Te colocas ante el palo en el suelo, sin bola, para empezar. Ideal si lo puedes hacer en el césped porque la marca, dejarás, el paso del palo dejará una marca en el suelo. Estás intentando simplemente poder hacer, poder hacer swings tocando el suelo justo a la izquierda de la referencia en el suelo. ¿Vale? Porque, como hemos comentado antes, una de las claves requisitos en el momento de impacto es poder tocar la bola primero. ¿Vale? Eso es ideal, me encanta eso. También a veces uso la tiza, hago con una especie de raya en la boqueta y vemos dónde toca el suelo respecto a la raya. O si pongo una boca de tiza como chuleta a la izquierda del té y vamos a ver si consigue el jugador a tener la suela del palo llena de tiza, ¿vale? Cubierta de tiza. Entonces, eso es otra manera, ¿vale? Me encanta esto. Es muy efectivo y ayuda al alumno a ver enseguida, a través de la retroalimentación que recibe, dónde está tocando el suelo respecto a la bola. ¿Vale? ¿Cómo estamos controlando la cara del palo? ¿Cómo haría eso? Yo, lo que me gusta hacer aquí, aquí ves el cartel que tenemos de Shwikson, estoy intentando que el jugador gane, ¿vale? Control sobre la cara del palo, indicándole una letra, indicándole una letra, ¿vale? Toca, haz que la bola toque la N, ¿vale? ¿Vale? Haz. Haz que la bola toque la X, haz que la bola toque la S. Entonces, el jugador tiene que afinar su habilidad de controlar la orientación de la cara, la cara del palo, para tocar las diferentes letras. Entonces, gana un poquito de conciencia, mayor conciencia sobre la orientación de la cara, ¿vale? Ahí va generando sensaciones, va empezando a enlazar sensaciones con la dirección de la bola. Y así es una manera de ir afinando un poquito tu habilidad de controlar la orientación de la cara. Obviamente, a veces con esto hay cosas como el grip que hace con las manos y las muñecas, la rotación de los antibrazos, que pueden ayudar enseguida a mejorar esa inclinación, esa orientación de la cara, ¿vale? Pero eso es una manera un poco más intuitiva, un poco más indirecta, que ayuda al jugador a ganar mayor control sobre la cara del palo. En el campo de prácticas, lo que puedes hacer es exactamente lo mismo. Te colocas y buscas tres objetivos, un objetivo a la derecha, un objetivo más en línea recta y luego un objetivo a la izquierda. Y vas haciendo lo mismo, sin cambiar tu orientación. Te colocas como si quisieras tirar hacia el objetivo que está en línea recta. Pero vas tirando las bolas de diferentes objetivos, simplemente manipulando la orientación de la cara del palo. Y así vas viendo un poco, vas generando sensaciones y vas ganando un poco más de control sobre la cara del palo. Muy bien, espero que esto ayude. Va a estar un poco largo este vídeo, pero quería hacer todo en uno una serie de ejercicios, de los que comenté ayer en el vídeo que hicimos en casa. Y así tienes un poco tus herramientas, tus ejercicios para ayudarte a mejorar un poco tu habilidad de controlar las claves del momento de impacto. Impacto en el centro del palo, tocando la bola primero con un ángulo de ataque adecuado para arrasar el suelo a la izquierda. Y después controlando la orientación de la cara del palo respecto al objetivo, respecto a la línea de swing. Si controlas esas tres cosas, tu golf va a mejorar notablemente en el 2021. Muy bien, espero que esto ayude. Muchas gracias como siempre por ver los vídeos este año más. Y de aquí a poco estaré devuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo. Y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal. Y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.